Gente, saludos, saludos, gracias a todos ustedes por estar ahí con nosotros, decime de parte de nuestro, un fuerte abrazo, Edward Ventura les saluda en nombre de todo el equipo de Nación MVP, Francisco Álvarez, así es, ese mismo receptor venezolano está acabando en las grandes ligas con los Mets de New York y conecta dos cuadrangulares este martes en una jornada súper, súper extraordinaria en el careta de los Mets de New York. Señores, gracias por ser parte de esa gran familia de Nación MVP, Edward Ventura les saluda, les desea muchas bendiciones a ustedes y a los suyos. Este juego fue frente a los White Sox de Chicago, donde este jugador venezolano implantó récord, que dicho sea de paso, está teniendo una temporada súper, súper extraordinaria, Francisco Álvarez con unos números súper interesantes, está batiendo 242, 19 cuadrangulares, carreras impulsadas tiene 39 anotadas, tiene 32. 53 Hicks en 219 turnos al bate para un total de 69 juegos, pero no solamente es estos números que tiene intraordinario este jugador de ascendencia venezolana, sino que Francisco Álvarez se convirtió en el primer receptor de los Mets de New York en tener juegos de múltiples cuadrangulares en el City Field, que es la casa de los Mets de New York, solamente detrás de Tomás Nido, que lo hizo en una campaña del 2020 ante los Nacionales de Washington. Pero además de eso, también él se une a un selecto grupo como el grupo de Josh Young y James Oatman, con la mayor cantidad para un novato en esta temporada. Los únicos Mets, los únicos jugadores de los Mets con, pues, juego de múltiples cuadrangulares en sus primeras, en sus temporadas de novato, son el Oso, el primer base de los Mets de New York, Pete Alonso, y también Darry Strawberry, con cuatro cada uno. Así es que este receptor venezolano sigue haciendo cosas extraordinarias en las grandes ligas, y él ha sido parte, Francisco Álvarez, ha sido parte importante junto a Pete Alonso, que son de las pocas cosas positivas que se pueden hablar del equipo de los Mets de New York. Claro está, su picheo abridor, por ejemplo, Churchill y Berlander no han estado tan mal, pero el equipo en sentido general no ha bateado, porque pocos son los jugadores de los que se puede hablar de esta forma en el equipo de los Mets de New York, que aparentemente van a ser vendedores, porque el equipo, por bien que le esté yendo últimamente, el equipo no está teniendo buenos resultados. Es muy parecido a lo que está pasando con el equipo de los padres de San Diego, que se ven que a veces se mejoran, tanto el equipo de los Mets de New York como el de los padres de San Diego, uno entiende que ellos van a mejorar en un momento determinado, pero uno siente que ellos ganan tres juegos, por ejemplo, pero pierden cinco, ganan uno, pierden tres, ganan dos, pierden cuatro, y así sucesivamente, y cuando te hace un balance, se da cuenta que por esa razón en que estos equipos, tanto el de los Mets como el de los padres de San Diego, están en esa situación. Pero, esta es la situación que está viviendo Francisco Álvarez, este extraordinario jugador de los Mets de New York, que está teniendo una temporada súper, súper extraordinaria. Señores, antes de continuar con este contenido, quiero por favor pedirles que se suscriban al canal. Recuerden, cuando usted se suscriba al canal, YouTube recomiende el mismo a otras personas, y esta es una forma de apoyarnos. Así es que, please, please, mi gente, denle like al contenido, dejen sus comentarios, por favor. Antes de eso, también la invitación, estamos todos los días a las ocho de la noche en Nación MVP, en vivo, conjuntamente con otras personas, hablando de béisbol. Así es que, Francisco Álvarez, haciendo historia con el equipo de los Mets de New York en las grandes ligas, y se veía venir, recuerden que Francisco Álvarez, cuando estuvo en ligas menores, era el prospecto número uno de todo el béisbol en las grandes ligas, y desde que ha subido al equipo grande, pues, ha hecho quedar bien a todo, a todo el que tenía esta percepción de que él era este jugador que se describía según Béisbol América. Gracias una vez más, y les deseamos muchos éxitos a Francisco Álvarez con los Mets de New York. Ojalá que pueda seguir teniendo una extraordinaria temporada, que por lo que se ve, por lo que se ve, va a terminar con más de 30 cuadrangulares en esta temporada. Gracias, que Dios les bendiga a ustedes y a los suyos. Gracias, Mil, por acompañarnos. La invitación, una vez más, ocho de la noche, en vivo estamos allí. Dejen sus comentarios, denle like, suscríbanse si ustedes no lo han hecho, por favor, mi gente. Gracias, que Dios les bendiga.